bien hola qué tal madridista recordad deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia de hoy oficial algo grave lo de vinicius en pamplona fue denunciado ya sentencia del juez sabemos que el 23 de febrero no el 18 de febrero de 2023 hace ya pues un año justamente desde el chadar allí jugamos contra el pamplona bueno contra los asuna en plapona allí con el este pues bueno pues escucharon gritos racistas contra como no vinicius no algo que por desgracia está pasando mucho ya parece que es algo menos pero sigue pasando y al final bueno pues el número 4 el jugado de destrucción de pamplona ha reconocido que este tipo de insultos podrían ser constituidos de delito sin embargo ha decidido archivar la causa ya que ha sido imposible identificar quiénes fueron los actores de los mismos es decir que gente que haciendo delito bueno pues gritaron cosas racistas pero como no se han podido identificar seguramente los asuna no ayudó nada seguramente no ayudó nada al real madrid a identificar estos personajes seguro pues al final bueno pues se han salido con la suya se han librado y ya está así que bueno la próxima vez sabiendo que va a pasar posiblemente gritos racistas contra vinicius que haya más control de esto más cámaras o algo para identificar de una manera mucho más sencilla este tipo de gentuza